Se estima que en los próximos días unos 800 reos recibirán el beneficio de convivencia familiar que será otorgado por el Ministerio de Gobernación. Para el sociólogo Cirilo Otero, la sociedad nicaragüense no está preparada para recibir a gente que viene de la cárcel. Hablar precisamente por reos, por actos delictivos, reos que son delincuentes, yo creo que la sociedad nicaragüense no está preparada para recibir gente en grandes cantidades que viene de la cárcel con nuevas costumbres, con manía, como se dice en el pueblo. No estamos preparados, no hay forma de reinserción. Es más, eso aumenta el número de desempleados más bien y genera mayor inestabilidad social y política y económica en el país. Entonces, por eso es que quiero que diferenciemos las personas delincuentes que los liberan por gusto para mostrar que están liberando y los protestantes políticos que son personas honradas pero que no quieren vivir en el acecho ni en la violencia de este gobierno. Otero afirma que una cosa son reos políticos y otros reos comunes que vienen a generar confusión en la población. La verdad, una cosa son los reos políticos que han protestado en contra de la falta de libertad pública en Nicaragua y otra cosa son la gente que comete delito y agrede a la sociedad. Son dos cosas distintas que el gobierno ha querido revolverlas. Y ahí sacó la vez pasada casi 3.500 delincuentes, delincuentes, que nada tenía que ver con personas que protestan por razones políticas. Y quiso confundir a la opinión pública internacional sobre el tema de liberación. Y eso es pura mentira. Efectivamente, yo creo que hay que liberar a todos los presos políticos. Yo estoy de acuerdo. Y respetar su derecho que tienen a protestar en contra de las medidas irregulares. Los nombres de los presos que gozarán este beneficio serán dados a conocer a las autoridades en las próximas horas. Noticias 12, Darlen Tellez.